a continuación en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, vamos gracias a Dios y aquí estamos ya preparados ya listos para recibir el mensaje de la palabra del Señor les voy a pedir que pongamos mucha atención porque vamos a gozarnos en el mensaje de la palabra de nuestro Dios les voy a invitar a esta hora y vamos hermanos a abrir nuestras Biblias en la carta a los hebreos dice así la palabra de Dios comenzando desde el versículo 11 hebreos capítulo 5 versículos 11 hacia el 14 y dice así primeramente en la Biblia Reina Valera encontramos en la parte superior un mensaje por decirlo así una inscripción en letra negra que dice advertencia contra la apostasía aquí mis hermanos mis hermanas vamos a tener que poner muchísima atención y por eso una vez más les digo cuánta necesidad hay de conocer la palabra de Dios cuánta necesidad hay que el Espíritu Santo nos revele su palabra y aún podría decirles cuánto necesitamos leer la Biblia ya como hijos de Dios debe de ser una necesidad en nuestra vida la lectura de la palabra de Dios por lo tanto tenemos una escritura que tengo la plena seguridad que hay miles y miles de cristianos los cuales no la conocen los cuales no han leído esta porción de la Biblia y si la hubieran leído posiblemente la leyeron de pasada y no pudieron extraer la sustancia de lo que espiritualmente la Sagrada Escritura nos quiere decir en este pasaje así es que mi hermano mi hermana una vez más le pido toda su atención y le invito a que meditemos en lo que estamos leyendo le invito a que descubramos la realidad que nos presenta la Sagrada Escritura como le digo antes de empezar antes de empezar a leer el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos descubrimos que hay una inscripción en letra negra que dice advertencia contra la apostasía la apostasía es abandonar a Dios la apostasía es abandonar la forma de vida que Dios ha establecido para el que ha nacido de nuevo apostasía es dejar de hacer la voluntad de Dios y comenzar a hacer la nuestra ahora solamente leyendo la inscripción que nos está señalando lo que vamos a descubrir ahí ya tenemos una advertencia de parte del Espíritu Santo ya tenemos una llamada de atención de parte de Dios ya nos está sonando la alarma el Señor para abrir los ojos y descubrir el tesoro espiritual que Dios nos entrega en estas Escrituras cuando leemos ahí en ese encabezado en esa inscripción en letra negra que dice advertencia contra la apostasía estamos descubriendo que aunque hemos creído en Cristo Jesús que aunque ya somos nacidos de nuevo podemos caer fíjese bien podemos caer en esa condición de apartarnos del camino de Dios por supuesto yo entiendo que hay miles de cristianos hermanos y hermanas que no creen de la misma manera quienes creen que desde el momento que nosotros creímos en Cristo y que ya nos convertimos en hijos de Dios aseguran que no hay nada que nos aparte del Señor bueno no hay nada que nos aparte del Señor si nosotros nos mantenemos creyendo en Cristo y nos mantenemos obedientes al Espíritu Santo pero conforme lo que nos dice aquí este encabezado esta inscripción en letras negras ya nos está mostrando que hay peligro y precisamente por eso en estos momentos le doy gracias a Dios porque tengo la plena convicción de que va a haber miles y miles de cristianos que van a descubrir algo muy especial y aunque otras personas aseguren enseñen y digan que no hay ningún peligro que ya desde el momento que has creído en Cristo ya nada te apartará del Señor aquí nos muestra la palabra de Dios que si nos descuidamos espiritualmente podemos tener problemas en nuestra vida espiritual al grado de terminar en el lago de fuego como terminarán los incrédulos y por supuesto los desobedientes todos aquellos que un día conocen la palabra de Dios pero no la obedecen mire lo que dice aquí esto está muy hermoso acerca de esto tenemos mucho que decir ahí me detengo el escritor de la carta a los hebreos dice acerca de esto tenemos mucho que decir esto nos está relacionando con el contexto anterior es decir con lo que ya se venía hablando desde el principio del capítulo 5 porque dice acerca de esto tenemos mucho que decir ahí me detengo un poco para hacerle ver a usted mi hermano mi hermana fíjese bien que muchas veces podemos nosotros estar recibiendo y recibiendo y recibiendo enseñanza tras enseñanza podemos estar nosotros leyendo escritura tras escritura pero podemos no estar teniendo el resultado que Dios espera en otras palabras que lo que leemos que es la misma palabra viva de Dios no está manifestándose con esa vida en nosotros a manera de hacer cambios en nuestra forma de vivir por eso dice así acerca de esto tenemos mucho que decir pero mire lo que dice acá enseguida y difícil de explicar note aquí hay algo muy interesante el escritor de la carta a los hebreos dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque la expresión del escritor de la carta a los hebreos que le resultaba muy difícil explicar porque el escritor de la carta a los hebreos está trayendo un mensaje y quiero que grave esto en su mente esta carta va dirigida expresamente al pueblo hebreo al pueblo judío como comúnmente lo conocemos por eso por eso dice aquí acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar al escritor de la carta a los hebreos que viene a los hebreos y espera encontrar a un pueblo crecido espiritualmente a un pueblo maduro espiritualmente y es que de acuerdo a las sagradas escrituras y de acuerdo a lo que nosotros conocemos de la vida espiritual nosotros descubrimos en la biblia allá en juan capítulo 3 el señor jesús dijo de cierto de cierto os digo verso 3 que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de dios más adelante dice el mismo señor a nicodemo no te maravilles que te he dicho tienes que nacer de nuevo por allá en segunda de corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es por allá en juan 1 12 dice y a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios en otras palabras cuando usted y yo creemos en cristo nos convertimos en hijos de dios cuando usted y yo creemos en cristo nosotros recibimos la nueva vida o nacemos de nuevo nacemos de lo alto entonces si nosotros entendemos estos términos de nacer y nacer de nuevo entonces debemos entender que aparte de esta vida física que tenemos que un día recibimos en el óvulo de nuestra madre porque ahí Dios nos dio la vida aparte de esta vida que tenemos física humana terrena también tenemos un nuevo nacimiento espiritual desde el momento de creer en cristo y así como nosotros desde el momento en que se nos da la vida en el óvulo femenino desde el momento que nuestra madre nos concibe desde ese momento empezamos en el proceso de crecimiento de avanzar hasta llegar a la edad que Dios nos permita y se supone que si el Señor nos llama a cuentas o a su presencia a los treinta cuarenta cincuenta o cien años se supone que estamos en la cima del conocimiento se supone que hemos avanzado y que hemos llegado hasta un punto donde nunca nos detuvimos y debemos de tener un buen grado de conocimiento bueno así también podemos ver que acá el escritor de la carta a los hebreos está llegando por medio de su carta a los cristianos hebreos a los cristianos judíos a los que se convirtieron al cristianismo y aquí hay algo muy importante dice acerca de esto tenemos mucho que decir o sea yo traje una enseñanza dice el escritor de la carta a los hebreos figurándome más o menos la edad que ustedes tenían espiritualmente hablando en otras palabras yo les traje un mensaje teniendo en mente la estatura espiritual que tenían yo traje un mensaje para personas de cierta madurez espiritual con una estatura ya de cierta manera conocedores de lo que es el bien y el mal y aquí lo que descubrimos es que el escritor de la carta a los hebreos se sorprende de que aquellos hermanos se habían confiado de que aquellos hermanos se habían entretenido pudiéramos decir en términos de niños o adolescentes de escuela aquellos hermanos no estaban haciendo la tarea aquellos hermanos estaban jugando estaban perdiendo su tiempo y no se prepararon y yo siempre les he dicho a mis hijos ya que están en la escuela aprovechen porque solamente esta oportunidad van a tener para formarse como personas de bien y formarse con una carrera también en esta vida que mucho les va a servir de manera que dice aquí el escritor de la carta a los hebreos no se olvide hermano no se olvide de lo que hemos leído en esas letras negras en la parte superior antes de empezar a leer el verso 11 advertencia contra la apostasía como si nos dijera esta inscripción están a punto de descubrir que pueden apostatar de ir siguiendo al señor que pueden dejar el camino del señor o que pueden seguir creyendo que van en el camino del señor cuando están actuando de la manera que no agrada a dios oiga hermano esto está interesantísimo muchas veces como cristianos no ponemos atención y como le digo ya en término de los niños de escuela no estamos actualizándonos no estamos haciendo la tarea y yo le voy a dar un ejemplo si usted está pagando renta de una casa o si está pagando una casa haciendo pagos cada mes yo nada más le digo esto retrásese un mes a que se le junten dos cuando usted es como yo que vamos acumulando cada semana un poco para llegando el mes con dificultad estemos cubriendo si así es la vida suya como es la vida mía retrasémonos un mes y que ya tengamos que pagar dos y usted se dará cuenta que se ha metido en un tremendo problema porque si no podía con uno menos podrá con dos y aquí es donde el señor nos llama a la responsabilidad aquí es donde el señor nos exhorta a que no dejemos fíjese bien a que no dejemos de actualizarnos por eso yo muchas veces les digo nosotros los cristianos aunque ya hemos creído en cristo aunque estamos buscando ponernos siempre en las manos de dios y obedecer a dios sin embargo yo digo una cosa nuestras palabras van kilómetros adelante de nuestras acciones ha oído usted algún aparato que a veces se ve que la persona está hablando y la voz aparece segundos después pues así hablamos nosotros decimos nosotros de las cosas espirituales sin embargo lo que hablamos va muy lejos no va al nivel con nuestras obras y debe de ir al nivel al parejo lo que hablamos con lo que hacemos vuelvo al punto y esto es bien importante esto es bien interesante oiga bien lo que le voy a decir porque si nosotros no logramos entender esto que tenemos delante no importa que sea Rafael Rodríguez que tiene 45 años de servir al señor o cualquier otro siervo de dios que pueda decir yo tengo 60 o 70 años en el señor de nada nos sirve si nosotros no estamos tomando en cuenta lo que dice aquí la palabra del señor note una vez más acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar no es que el escritor no pudiera explicar el escritor de la carta a los hebreos estaba preparado para explicar lo que estaba enseñando el problema era que el mensaje que traía era para un grupo de personas de cierto nivel espiritual y vuelvo al punto de los estudiantes en la niñez si de pronto se les pone tareas a los niños y a los dos o tres meses viene el profesor el maestro y trae la nueva enseñanza él ya les dio la primera enseñanza él espera que los niños hayan estudiado a conciencia y tengan ese conocimiento de lo primero que les dio y encontrarlos en un nivel a disposición de recibir la nueva enseñanza que trae al nivel para recibir aquella enseñanza si los niños se ponen a jugar y a perder su tiempo y no estudian a conciencia cuando viene el maestro con la enseñanza que sigue no se las va a poder enseñar no se las va a poder impartir ¿por qué razón? ¿por qué él no viene preparado? no porque ellos no están a disposición de entender lo que les trae de nada les va a servir porque no lo van a entender hermano hermana hay tanta cosa que aprender de la palabra de Dios y creo que aquí estamos aprendiendo algo muy especial ahora si le voy a leer un poquito más de este versículo acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar como ya le dije la dificultad no era que el escritor de la carta a los hebreos les pudiera explicar a los destinatarios de esta carta mire lo que dice enseguida por cuantos habéis hecho tardos para oír se da cuenta que ahí el escritor de la carta a los hebreos explica el por qué no puede explicarles el por qué le resulta difícil explicarles porque va a perder el tiempo no van a estar en condición de entenderle por eso dice por cuantos habéis hecho tardos para oír en la biblia dios habla hoy dice así tenemos mucho que decir sobre este asunto pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender en otras palabras yo traigo el mensaje adecuado para su estatura para la edad que tienen y como vengo y ustedes perdieron su tiempo y no aprovecharon y no tienen el crecimiento adecuado batallaría mucho para hacerlos entender no porque yo no pueda dice el escritor de la carta a los hebreos sino porque ustedes son muy lentos para entender serían rápidos para entender si se hubieran actualizado con la primera enseñanza se da cuenta hermano se da cuenta hermana la necesidad de no perder el tiempo y cuantos cristianos hay en estos momentos que no aprovechan el tiempo y hay muchos que por eso ya no le encuentran sabor a la vida cristiana porque no han puesto atención porque no han dado los primeros pasos por eso es que les cuesta poder vivir la vida cristiana esto está maravilloso y apenas estamos en el primero de los versículos me llama la me llama la atención lo que esta biblia la biblia Dios habla hoy tiene como encabezado tiene tiene como inscripción en letras negras antes de empezar a leer el tema porque aquí dice exhortación a progresar en la fe en la biblia reina valera que leímos al principio dice advertencia contra la apostasía las dos presentan un significado tremendo la biblia reina valera dice advertencia contra la apostasía Dios está advirtiéndole a su pueblo para que no se aparte de él en otras palabras lo que vas a empezar a leer te va a ayudar para que nunca te apartes de Dios lo que vas a leer a continuación te va a ser firme para que puedas estar con Dios todo el tiempo y por la eternidad una vez más la biblia Dios habla hoy dice antes de empezar a leer el verso 11 exhortación a progresar en la fe dice en este encabezado que Dios va a empezar a exhortarnos para prosperar para crecer para madurar por eso a este tema el día de hoy le titule rumbo a la perfección vayamos a la perfección bueno una vez más le leo en la biblia Dios habla hoy me encanta a veces leer otras biblias porque me ayudan a entender mejor el tema en la biblia Dios habla hoy comienza la inscripción en letra negra y dice exhortación a progresar en la fe y en el verso 11 dice tenemos mucho que decir sobre este asunto pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender que tremendo pudiéramos ver otra biblia y la biblia traducción en lenguaje actual dice en el encabezado en letra negra en esta biblia la biblia traducción en lenguaje actual dice aprendamos más acerca de Dios también está muy bonita la inscripción porque nos está motivando a conocer más de Dios se sorprendería usted hermano hermana si le dijera que hay miles y miles de hombres y mujeres que se identifican como cristianos pero que no tienen una realidad espiritual que me quiere decir con eso hermano Rodríguez que estas personas de alguna manera las indujeron de alguna manera las metieron en la iglesia pero no se les metió a ellos o a ellas la palabra de Dios por el espíritu a manera que esas personas tengan una nueva vida con esto solamente le voy a dar un ejemplo por mucho tiempo a través del tiempo que yo tengo conociendo la palabra de Dios me he dado cuenta que hay iglesias donde los congregantes casi siempre son el mismo número de personas el mismo grupo de personas de siempre y cuando alguien viene porque algún familiar que se congrega y le trajo a la iglesia si platica esa persona con los hermanos en la iglesia los hermanos buscan de alguna manera que ya se meta la iglesia que se quede ahí que pertenezca a ellos y llegado el momento de la predicación el pastor el pastor hasta aprovecha dar un mensaje para que esa persona ya se quede en la iglesia y hay veces que hasta los llaman usted que nos visita no quiere entregarle la vida al señor y los familiares o amigos que llevan a esa persona también le dicen si entregate al señor hoy es el día aprovecha la oportunidad y la persona más por pena que por convicción pasa al frente y supuestamente le entregó la vida al señor y esa persona salió y salió con una religión y siguió yendo a la iglesia y simplemente cambió de religión no tiene esa experiencia del nuevo nacimiento no hay en esa persona la esperanza de la vida eterna no hay ese deseo de buscar de Dios simplemente va y viene a la iglesia como si fuera otra religión y lamentablemente muchos cristianos incluyendo a pastores a predicadores de la palabra de Dios se han convertido ya en miembros de una religión ¿por qué? porque ese líder ese predicador se descuidó espiritualmente y sabiendo que se había descuidado no se humilló al Señor quiso seguir el juego y Dios dice en su palabra por medio de Santiago y otros más Dios no puede ser burlado no no podemos engañar a Dios entonces con esto le digo que hay muchos cristianos que están yendo y viniendo a la iglesia sin ninguna motivación interna simplemente como que están cumpliendo con una religión y el cristianismo no es así bueno le decía que la traducción en lenguaje actual la Biblia traducción en lenguaje actual dice así aprendamos más acerca de Dios una exhortación a conocer a Dios más profundamente a conocerle más y más cada día a no quedarnos estancados en lo primero que escuchamos dice el verso 11 en la Biblia nueva traducción o más bien dice en el verso 11 la Biblia traducción en lenguaje actual hay mucho más que decir acerca de este asunto pero no es fácil explicarles a ustedes todo note aquí porque les cuesta mucho entender ahora vamos a darnos cuenta porque es que les cuesta mucho entender veamos lo que dice la palabra del Señor ahí en la Biblia Reina Valera que usted tiene y en el versículo 12 estamos en Hebreos capítulo 5 versículo 12 porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios fíjese bien una vez más hoy estamos meditando en un tema muy precioso el tema que en este momento nos está hablando el Señor y nos está llevando a una claridad gloriosa de lo que es la vida cristiana y estamos meditando en el tema que le he titulado vayamos a la perfección esta es la exhortación de Dios en esta porción de su palabra que no debemos quedarnos estancados que no debemos solamente poner atención en lo primero y después pues ahí poco a poco el Señor me ha de dar entendimiento no debemos tener mucha atención a las cosas de Dios debemos de ir creciendo así como crecemos en la vida física así debemos crecer en la vida espiritual y dice aquí la palabra de Dios porque que es que el escritor de la carta a los hebreos no podía explicarles no porque él no tuviera la sabiduría sino porque ellos no tenían el nivel que él esperaba por el tiempo que tenían ya en el conocimiento de la palabra de Dios le voy a leer lo que dice en el versículo 2 pero me gustaría leérselo una vez más para que usted vaya entendiendo mejor la palabra de Dios verso 12 le había dicho el verso 2 no el verso 12 porque debiendo ser ya maestros note esto ustedes en lo que yo les enseñé debieran ser conocedores plenos debieran tener ya el conocimiento completo no debieran tener nada de ignorancia en lo que ya les enseñé porque ustedes recibirían esto de una manera que lo podrían aprovechar mire lo que dice el versículo 12 de hebreos capítulo 5 en la biblia Dios habla hoy dice al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían ser maestros en cambio necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios que le parece es le voy a dar un ejemplo como si de pronto nosotros vamos a edificar una casa y le ponemos el fundamento de cemento el piso la base y luego levantamos algunas paredes y a poco hasta le ponemos un techo ahí rústico pero las paredes solamente levantamos las columnas para sostener el techo y dejamos paredes a medio terminar y nos desaparecemos ya nos seguimos con la construcción ahí vienen personas que andan por ahí nada más perdiendo su tiempo haciendo el mal y vienen esas personas y como no está el constructor atento ahí entonces vienen y se refugian ahí para hacer cualquier cosa y de pronto jugando de pronto buscando entretenerse comienzan a tirar ladrillo por ladrillo o comienzan a hacer hoyos en aquel lugar al grado de que cuando ya se le ocurre aquel que está construyendo la casa dar continuación a la construcción aparece con lo que necesita exactamente para darle continuación a lo que dejó y se encuentra con que ya no tiene lo que había dejado y que lo que trae ya no lo puede acomodar porque la construcción ahí ya no está en condiciones de recibir el material y lo que se le va a hacer para darle seguimiento no es culpa del que viene con el material para terminar la construcción el problema está que dejó descuidada esa obra por un cierto tiempo y cuando quiere darle la terminación ya no puede ¿por qué razón? porque la gente sin oficio la gente vaga destruyó aquel lugar y así sucede también en nosotros que de pronto no estamos atentos a ir edificándonos espiritualmente a cada día a manera que vayamos creciendo cada día y de pronto Satanás que siempre está buscando desviarnos del camino nos entretiene en alguna cosa o de pronto como niños descuidados que nos mandan a hacer algo nos entretenemos en las cosas del mundo nada más te pongo un ejemplo si en alguna parte muchas veces se aprecia más en los pueblos si mandamos un niño a que haga alguna cosa y ese niño se va y si en el camino se encontrara con alguna feria simplemente una feria que se ha acomodado ahí en el pueblo trae muchas cosas novedosas muchas cosas que no se ve normalmente pues el niño se queda observando todo aquello y cuando menos se acuerda ya se le pasó el tiempo y ya no fue a hacer lo que tenía que hacer y alteró todo porque la mamá lo estaba esperando para la comida porque a poco lo mandó a traer algo para hacer la comida en fin hay una alteración ahí entonces nosotros y desde un principio no ponemos atención en la palabra de Dios en lo que debemos hacer y el Espíritu Santo en nosotros nos está iluminando que hacer lo malo es que de pronto nosotros no le hacemos caso al Espíritu Santo y llega el momento cuando el Espíritu Santo ya no trata con nosotros porque porque lo ignoramos porque no le hicimos caso por eso allá cuando Dios destruyó a la humanidad en el tiempo de Noé se recuerda usted que dijo Dios ya no contenderá más mi Espíritu con el hombre porque él es ciertamente carne que estaba diciendo Dios desde un principio dijo Dios yo les di mi Espíritu ellos deberían de entenderme porque puse de mí en ellos y podían haberme entendido desde un principio hasta el final pero llegó el momento que por estar siempre ignorando a Dios ya no pudieron escuchar la voz de Dios allá adentro de manera que Dios dijo les pongo un plazo los voy a destruir porque ya no me entienden ya no me escuchan entonces hermanos hermanas hay un tiempo en que si nosotros nos descuidamos y no ponemos atención a las cosas de Dios va a haber una interrupción en nuestro crecimiento y vamos a perder la relación con Dios que es precisamente lo que nos está exhortando el Espíritu Santo en este día para que no nos suceda aquí hay algo muy hermoso hermanos hermanas que seguramente nos va a estar hablando el Espíritu Santo yo creo que hay muchos hermanos hay muchas hermanas que seguramente van a estar aprendiendo mucho de este tema tan maravilloso quiero que pongan mucha atención vamos a leer otro versículo más recuerde estamos leyendo en Hebreos capítulo 5 versículos 11 en adelante dice así en el versículo 12 todavía primero leímos porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios mire aquí dice el escritor de la carta a los hebreos ustedes ya deben ustedes ya deberían tener el suficiente conocimiento para recibir la enseñanza que les traigo porque la enseñanza que les traigo es de un cierto nivel donde ustedes deberían de estar pero si no están en ese nivel yo no puedo usar este material para ustedes no les va a servir para nada dice aquí porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios aquellos cristianos hebreos recibieron lo primero pero no pusieron atención como en la escuela el niño recibe la enseñanza del maestro el maestro les explica el maestro les dice de que se trata la clase y les explica y busca la manera de explicarles a conciencia y aún les pregunta a diferentes niños si están entendiendo lo que les está diciendo y después que él está consciente de que le entendieron él les deja de tarea aquello para que al siguiente día cuando él venga ellos le den a saber que si entendieron para luego él poder pasar a la segunda enseñanza o a lo otro que les va a ayudar a ir creciendo y dice aquí esto es algo bien especial bien importante porque debiendo ser ya maestros oiga esto después de tanto tiempo debiendo ustedes ya estar en este nivel espiritual porque se les dio el tiempo suficiente para que hicieran la tarea y para que se nivelaran a donde yo esperaba encontrarlos tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios o los primeros fundamentos de la palabra de Dios que quiere decir que parece que el enseñador había perdido su tiempo por qué razón él hizo su trabajo él les dio a conocer el fundamento lo primero pero aquellas personas no tuvieron el cuidado de tomar en cuenta lo que habían recibido de valorar lo que habían recibido de atesorar lo que habían recibido de manera que pasó el tiempo y ellos como que quedaron otra vez en la misma condición que habían empezado ojalá que me esté entendiendo si uno recibe la palabra de Dios y siente la vida y no le da seguimiento a eso primero que recibió termina en la misma condición que como estaba antes y es lo que está diciendo el escritor de la carta a los hebreos en ustedes les puse el fundamento les di a conocer los principios de la vida cristiana de la vida espiritual y vengo trayéndoles algo que les va a hacer crecer y resulta que no se los puedo administrar no se los puedo dar porque ustedes se descuidaron y ya están en la misma condición que cuando empezaron o sea tendría que volver a poner nuevamente el fundamento y esto nos enseña que hay hermanos y hay hermanas que me van a estar mirando y escuchando hoy que se les puso el fundamento la base del cristianismo pero son hermanos descuidados son hermanos que esperan que Dios lo haga todo y que ellos no pongan nada de su parte y que esperan que como por encanto Dios los va a ir cambiando y transformando y la gente los va a ver cada día más espirituales cuando ellos no están haciendo nada no se están prestando en las manos del Espíritu Santo yo me recuerdo de una mujer no digo hermana porque yo la empecé a acercar a la iglesia la íbamos a recoger y la traíamos todo el tiempo le dábamos miles de atenciones y esta mujer recibía siempre bendición porque Dios bendice esta mujer tenía peticiones sobre necesidades en enfermedades que tenía en problemas que tenía y parece que eso era lo que más la atraía a la iglesia y siempre estaba ahí más cuando tenía necesidades y un día le dije yo que debería comprometerse más con el Señor y buscar más de Dios y sabe que me dijo ah no si a mi Dios me quiere tener en su reino que lo haga el pues que no es poderoso que no es Dios que lo haga y a mi que me lleve aún sin darme cuenta Dios no trabaja así hermanos Dios no trabaja así Dios nos respeta queremos vivir en el pecado Él nos respeta pero de pronto por ahí Dios se hace presente por medio de la predicación del Evangelio y nos llama a entregarnos a Cristo a recibir por la fe el sacrificio de Cristo al creer en Cristo Dios se hace presente a nuestra vida y nos convertimos en el templo y morada del mismo Dios que es Espíritu en el momento que nos convertimos en morada del Espíritu Santo entonces nosotros debemos estar pendientes y conscientes de permitir que el Espíritu Santo que ahora mora en nuestra vida Él viva nuestra vida cada día pero es la dirección del Espíritu Santo con la acción de nosotros porque Dios no tiene robots Dios tiene personas conscientes pensantes que hacen la decisión de entregarle su vida a Cristo cuando les predican el Evangelio y que están conscientes que de ahí en adelante deben someter sus vidas a la voluntad de Dios y para eso está el Espíritu Santo en nosotros y para eso Dios nos hizo uno con Cristo desde que creímos para que Cristo en nosotros vaya viviendo nuestra vida o Él vuelva a vivir su vida en nosotros oiga que preciosa está la palabra de Dios aquí tenemos algo que en el versículo 12 dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios le quiero leer porque ya se nos está terminando el tiempo le quiero leer ahí en el capítulo 6 versículo 1 en adelante mire lo que dice por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno que está diciendo ahí el escritor de la carta a los hebreos es importantísimo que cada persona desde el instante mismo en que cree en Cristo y recibe la primera enseñanza de Cristo se nos habla del pecado se nos habla del arrepentimiento se nos habla de la fe en Dios se nos habla del bautismo en agua se nos habla del bautismo en Espíritu Santo o sea que cada cosa tiene su momento de tomarse en cuenta y así como nosotros al empezar a escuchar la palabra de Dios nos damos cuenta del pecado nos damos cuenta de que el pecado nos aparta de Dios que el pecado nos trae la muerte o la separación de Dios por la eternidad y que nosotros al creer en Cristo nuestros pecados son perdonados ahora si tenemos confianza en Dios tenemos relación con Dios llegamos a bautizarnos para dar testimonio de que le pertenecemos a Dios porque nos declaramos muertos para el mundo y unidos con Cristo en su muerte sepultura y resurrección y recibimos el bautismo del Espíritu Santo que es ahí donde dice la imposición de las manos entonces dice tenemos que recibir cada una de esas cosas la enseñanza del pecado y luego que Cristo murió por los pecados conocemos el pecado nos damos cuenta el próximo paso entonces creer que Cristo murió por nuestros pecados eso nos justifica delante de Dios y al justificarnos delante de Dios Dios nos hace sus hijos al hacernos Dios sus hijos entonces nos convertimos en templo del Espíritu Santo al venir el Espíritu Santo a nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y ya olvidarnos fíjese bien de aquellos principios de aquellos rudimentos como dice la palabra de Dios de aquellas primeras cosas que ya hicimos ¿por qué dirá eso la palabra de Dios? porque muchas veces hay hermanos perezosos y aquí quiero que abra usted sus ojos porque muchas veces nos engañan en la iglesia los mismos hermanos y muchas veces después de que muchos hermanos nos engañaron ya nos estamos engañando nosotros mismos ¿de qué está hablando hermano Rodríguez? por ejemplo de pronto una persona se convierte al Señor y esa persona antes de convertirse al Señor ese hombre era un borracho se convierte al Señor y lo vemos con mucho ánimo con mucho gozo aparentemente o a poco es una realidad pero hay algo que ellos no han aprendido y hay que decírselos que ellos van a ser probados y de pronto les viene la prueba y ni siquiera soportan un instante como les llega la prueba los hipnotiza y al rato ya están tomando también se ve mucho que en las iglesias los hermanos se descuidan una vez más le digo no hacen la tarea no están activos al día con lo que Dios le está revelando sino que se confían ignoran al Espíritu Santo en ellos ignoran que Cristo está en ellos que son uno y de pronto aparece por ahí Satanás cambiándole la visión y de pronto un pastor un predicador en lugar de mirar a una hermana como una ovejita que hay que cuidar que hay que atender el diablo le cambia la visión para que la vea como una fruta que se puede comer y ahí de pronto se cae en el pecado se cae en el adulterio se cae en la fornicación y que es lo que pasa si nadie le dice nada se puede mantener toda la vida pecando delante de Dios pero cuando se le descubre a esa persona que todavía cuando se le descubre hasta pelea a mí me ha tocado enfrentar a hermanos que se descuidaron y que cayeron en ese pecado del adulterio de la fornicación y yo les he llamado para hacerles ver que cometieron un pecado y me dice no quien le dijo hasta me han dicho tenga mucho cuidado con lo que me está diciendo se puede meter en problemas legales yo lo puedo demandar y ha habido hermanos que me han dicho usted está mal yo siento la presencia de Dios yo hablo en lenguas y así los engaña Satanás y cuando ya no tienen otro recurso corren al altar gritándole a Dios porque me dejaste caer mentira Dios no lo dejó caer esa persona se descuidó no atendió al espíritu que estaba en él que lo debería de guiar en lo espiritual apartó su mirada del espíritu y puso su mirada en el mundo oyó el silbido de Satanás y dejó al pastor y se fue entonces que es lo que dice el escritor de la carta a los hebreos no echemos otra vez el fundamento ya creíste en Cristo ya te diste como muerto para el pecado un muerto ya no puede oír la voz del pecado ya está el espíritu santo en ti a crecer espiritualmente pero porque una persona va a estar en el altar una persona que ya creyó en Cristo que se supone que tenía que estar a un cierto nivel espiritual y está allá llorando arrepintiéndose supuestamente se da cuenta y lo que dice aquí la palabra de Dios no vengas nuevamente a echar otra vez el fundamento no vengas a arrepentirte otra vez no es malo fíjese bien lo que le voy a decir porque aquí muchos se pueden confundir no es malo que haya hermanos que vengan a buscar el arrepentimiento le voy a dar una idea clara puede ser que haya habido un cristiano que nunca le enseñaron esto que le estoy enseñando hoy y esa persona se confió y esa persona cayó en el pecado y yo veo a esa persona que se está arrepintiendo y yo digo hay que recibirlo hay que tomarlo en cuenta se está arrepintiendo porque nunca conoció esto pero usted y yo ya estamos descubriendo que no hay que quedarnos con el fundamento no hay que entretenernos hay que crecer y si usted no se entretiene y usted está creciendo normalmente ahí es donde se puede aplicar que nunca usted va a caer en el pecado y nunca va a caer no porque usted sea fuerte sino porque al mantenerse en la voluntad de Dios Dios estará espantándole a todo bicho a todo espíritu que venga a querer hacerlo caer pero tenemos que andar en la voluntad de Dios tenemos que estar caminando con el Señor siempre entonces lo único que quiero decirle aquí ponga mucha atención y le voy a leer lo que dice en el versículo cuatro en adelante estamos leyendo Hebreos capítulo seis le voy a leer del versículo cuatro en adelante y ponga atención hermano hermana se recuerda que es lo que leímos aquí en la biblia reina valera al principio en el encabezado leímos que dice advertencia contra la apostasía más bien en el capítulo cinco verso once advertencia contra la apostasía ahora sí leamos lo que dice Hebreos capítulo seis versículos cuatro hacia el vamos a ver aquí hacia el ocho ponga atención verso cuatro Hebreos capítulo seis versículo cuatro en adelante porque es imposible note esto porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron note esto sean otra vez renovados para arrepentimiento está tremendo esto sean una vez más renovados para arrepentimiento porque tendrían que estar crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio en otras palabras dice si te olvidas de Dios y caes en lo mismo tú mismo estás crucificando nuevamente a Cristo Jesús y lo estás exponiendo a la vergüenza y dice el verso 7 porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos para los cuales es labrada recibe bendición de Dios mira lo que dice el verso 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada ahí tenemos mi hermano mi hermana lo que nos dice la palabra de Dios el tema es vayamos a la perfección maduremos espiritualmente crezcamos en una vida normal en el espíritu y yo le aseguro que hay muchas vidas por ahí como la casa que tuvo un principio y que ya por ahí están solamente unos cuantos ladrillos y que no se le puede aplicar el alimento no se le puede dar el alimento que a veces el mismo cristiano piensa que puede recibir porque hay muchos cristianos que quieren recibir profecías y quieren recibir tantas cosas que lo emocionan a uno pero no han aprovechado lo primero yo creo que me voy a detener ahí